Rex Lockendero Joder, que lindo faro ahora se ve mas detallado, si quieres ver este mod, quédate y lo verás. Hola Lockenderox, como andan, espero que bien, pues hoy les traigo un video de mods para Subta San Andreas, pero no vengo solo, estoy con... Hola perros, como andan, me lo dicen en los comentarios, para los que no me conocen yo soy Files Oficial, y vengo a mostrarles buenos mods, mi canal abajo en la descripción. Pues si, hoy nosotros dos venimos a mostrar buenos mods, estos mods se recopilaron de una pagina de mods, ni modo que una pagina de WixxDDD. Hola, soy Juanpi y quiero mostrarte como hice mi pagina web de Wixx, que es increíble, entras a Wixx.com y hay... Así que bueno, Rex tu empiezas. Vamos a ello. Pues bueno, el primer mod es el de Loream activado, o seáis cuando está a punto de viajar en el tiempo. Bien, ahora me subiré al de Loream, para que lo vean en movimiento XD. Como pueden ver, está muy bueno el vehículo, el único bug que le encontré, es el de las puertas no se pueden cerrar, en lo demás está buenísimo. Bien, el link del de Loream estará abajo en la descripción, lo recomiendo para hacer vídeos parodías, o si no para boludear un rato con el auto XD. En fin es solo eso, pasemos con Files, que les enseñará el siguiente mod. Bien, yo les enseñaré, este mod que sinceramente no sé para que les podría servir, pero bueno XD. Es un esquí, y no sé si es que yo lo instale mal, pero esto no tiene animaciones de esquí. Este esquí reemplaza a la moto Faggio. Ahí les va un super truquito épico XD. Joder XD, en fin ahora gocen estas grandes acrobacias, y espero no partirme la madre XD, ya suficiente tengo con los parkours. Antes de morir, les diré que el link del esquí estará abajo en la descripción, ahora si ya puedo morir en paz XD. En fin, Rex muestra el siguiente mod, que les fascinará a muchos. Bien muchachos, este mod trata de un retexturizado al faro de Santa María Beach, está muy bueno y detallado. Así y también añade un interior muy bien hecho, ahora este faro no va a estar al pedo XD. Bien, el interior es bastante alto, y consta de una escalera que poco a poco va subiendo hasta llegar a la cima, la cual ya enseñaré. Este mod me encantó ya que siempre quise que este faro tenga interior y la primera vez que vine pensé que iba a ser como en el Vice City, pero no el faro era más inútil que el link con Adflie XD, pero este mod hace posible entrar. Bien, ya llegamos a la cima, y aquí podremos encontrar el faro que alumbra a toda la playa. Bien, no hay mucho en el faro, más que lo que acabo de decir y algunas plataformas más, realmente el faro no le encontré ningún bug, me encanto realmente se los recomiendo, el link del faro estará abajo en la descripción. Bien, ahora me tiraré en paracaídas por las escaleras. Jaja, pobre Rex XD, bien el mod que les mostraré no es muy útil, pero bueno, trata de instalar una bengala, o fuego XD. Pues verán si presionamos las teclas indicadas, podremos instalar una bengala, esto sirve en un video locuendo, recomendado si quieres hacer un video que necesite bengalas. En fin, me gustaría rellenar más XD, pero realmente solo es eso, así que bueno, el link estará abajo en la descripción con un blog de notas que dirá cómo se activa. Pasamos contigo Rex. Bien, este mod trata de correr, y tú dirás que para qué, pues es que si no corres te mueres perro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno ahí les dejo el mod, ahora pasemos al último mod del video. Bien perros, el último mod, es la habilidad de Maycol para acta San Andreas, o sea que podremos ralentizar el tiempo a nuestro gusto, ahí les dejo con la demostración. Por cierto, la barra que ven ahí, es la duración de la habilidad. ¡Gracias! 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 Bueno ya XD, pasemos al final del video. Y bueno lo que en The Rocks, gracias por ver el video, acuérdense en que los mods están en la descripción, junto con el canal de Files y mi Instagram, fue un gusto grabar contigo Files. ¡Gracias! Gracias a ti Rex por invitarme a tu canal, y no se olviden de que habrá una segunda parte en mi canal, pasense por ahí subo gran variedad, aunque ahora estoy subiendo parkours, en fin gracias por ver. Exacto, bueno denle a like, compartan, suscríbanse a mi canal y al canal de Files, y si quieren luego pídanlo en los comentarios, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!